Hola, buenos días y bendiciones a todos. Mi nombre es Isis Paz y soy miembro de Malmine en Honduras. Quiero compartirles este testimonio acerca de mi vida laboral. Pues resulta que en mi anterior empleo, al igual que otros, se vio muy afectado por la pandemia y ellos tuvieron que tomar medidas para proteger el negocio. Sin embargo, eso afectó a muchos de los empleados porque fuimos suspendidos, ¿verdad? Pues incluida, incluida yo. En ese caso, decidí esperar confiando en que las cosas iban a mejorar pronto, pero lastimosamente no fue así. Entonces tomé la decisión nuevamente de comenzar a buscar otro trabajo. Yo le comenté al Pastor David acerca de cómo estaba todo y pues el oro por mí y comencé a buscar un trabajo con la confianza de que el Pastor David ya había orado por mí en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Así que igual yo no me sentía del todo tranquila porque me parecía que estaba traicionando la empresa y entonces yo decidí hablar con mi jefa acerca de cómo yo me sentía y de que había tomado la decisión de buscar un nuevo trabajo. Así que de ella salió ofrecerme que ella iba a abogar ante la gerencia para que a mí me dieran el 100% de mis prestaciones laborales, ya que en este caso yo tenía como que más bien que poner la renuncia y no iba a recibir mis prestaciones completas. Entonces, en efecto, la gerencia aprobó el total de mis prestaciones y pues esto fue una gran bendición financiera para mí. Y les comento, pues para que puedan ver la magnitud del milagro y es que a otros compañeros que ellos mismos pedían a negociar las prestaciones solo les dieron el 50% y yo que no pedí nada me la dieron completa, ¿verdad? Sin embargo, yo aquí cometí un error que me avergüenza muchísimo y se los digo para que no cometan este mismo error, ¿no? Y es que además de asincerarme con mi jefa acerca de cómo estaba, también cuando yo hablé con ella lo hice poniendo más mi confianza en que ella me ayudaría a encontrar empleo más rápido y en efecto ya me gestionó algunas entrevistas en otras compañías pero no fui seleccionada en ninguna. Cuando hablé de nuevo con el pastor David, yo le comenté que ella oficialmente estaba fuera de la compañía, el oro de nuevo por mí, comencé a buscar empleo más concretamente. Yo aplicaba y me llamaban de otros lugares donde apliqué pero pues todavía no fui seleccionada en ninguno. Así que yo me preguntaba como por qué. Entonces un día orando y meditando yo pude entender que había fallado grandemente al no depender de Dios y no poner mi confianza en Él, ¿verdad? Como les comenté anteriormente, ¿no? Yo lo hice más confiando en mi jefa. El 19 de octubre yo hice una de las oraciones de Daniel más especiales para mí. Pues oré de verdad con mucha intensidad y pude arrepentirme de todo corazón por ese error de haber puesto mi confianza más en un humano. Me dolió mucho, de verdad, cuando me dolió cuenta de eso pero estoy agradecida de que pude arrepentirme. Y créanme que de verdad luego de hacer esa oración todo el panorama cambió. El 21 de octubre, creo que fue un miércoles, yo apliqué a un nuevo lugar. Yo vi una oferta que me llamó mucho la atención entonces yo apliqué a este nuevo lugar, ¿verdad? Y me llamaron inmediatamente y comencé el proceso con ellos. El siguiente día a mí me llamaron de otro lugar del que yo no tenía idea de que había una plaza y este es un lugar que me queda bastante cerca de mi casa. Y me llamaron y también me invitaron a formar parte del proceso y yo acepté, ¿verdad? Entonces comienzo el proceso con estas dos compañías. Una en donde yo había pedido y otra que me había pedido a mí que participara, ¿verdad? Entonces avancé en ambos procesos y llegué hasta la última etapa. Y ya esta semana, justamente el 10 de octubre, ahorita, noviembre, perdón, me notificaron de la primera empresa que yo había sido la seleccionada, ¿no? Esta se llama Disagro y es la empresa que les comento que ellos me contactaron a mí. Y el miércoles 11 me confirmaron de la otra compañía que era la que yo había escogido para aplicar y me notificaron de ambos lugares que yo había sido la candidata seleccionada. Así que tuve que escoger con cuál de las dos me iba a quedar, ¿verdad? Porque aquí no podía, no se pueden tener las dos ofertas. Entonces, después de orar y evaluar las opciones de cada una, obviamente me decidí por Disagro ya que es como si Dios Padre me envió esa oferta como un regalo directamente. Así lo siento. Yo pedí que a Dios es una compañía muy estable y que su rubro no sufriera pues como así tanto por los efectos de toda esta situación mundial. Y pues esta es una compañía de agricultura que es muy importante en todo aquí en Centroamérica y con planes de expandirse en el sur también. Además y más importante es una compañía abiertamente cristiana que incluye en sus principios y políticas la honra a Dios Padre por el éxito y expansión de esa compañía y de verdad es algo que me ha impactado porque no es muy común ver ese tipo de políticas y principios. Así que hermanos en medio de tanto caos por la pandemia por los huracanes y bueno por todo lo que está pasando yo recibí esa respuesta a mi petición después de arrepentirme de todo corazón y ahora confiar y dejar todo en manos de Dios Padre. entonces ya comienzo a trabajar el 16 de noviembre y pues este es mi testimonio les doy todas las gracias y gloria a Dios Padre que nos dé ese espacio espiritual de nuestro Pastor Principal que nos llena de bendiciones. Bendiciones.